Para todos los amigos viajeros, sean bienvenidos a Zacatlán de las Manzanas, vamos a conocer una fábrica cidrera, así que vamos para allá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, antes que nada amigos, les quiero presentar a nuestro anfitrión, el día de hoy es Iván Salas, es uno de los coordinadores de esta gran empresa familiar de nombre El Convento 1567. ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estamos? Bien Dani, gracias por estar aquí en este espacio artesanal. Y bueno, lo que tienes aquí enfrente es una canola. Esta herramienta era utilizada por mis ancestros para triturar la manzana. Está hecha a partir de madera de capulín, que es una madera en la región, un tanto dura, pero sobre todo que no nos va a amargar el sabor de la fruta ya triturada. Muy bien. Digamos que este es el paso uno para hacer cidrera. Y después, vamos al paso dos. Esta es una prensa manual. Aquí nosotros rellenamos la manzana que se trituró ahí. ¿Vale? ¿Vale? Quitamos los tornillos para poder colocarla. ¿Ok? Después de media hora de quitar tornillos. ¿Vale? Por ahí le van a hacer un corte. ¿Vale? Aquí es donde nosotros vertimos la fruta. ¿Ok? Para posteriormente comenzar el prensado. ¿Vale? Y ya después ya que tiene la fruta, comenzamos como bien. ¿Ok? Vamos a ver. Ya lo dejamos prensado. ¿Vale? Por este lado sale todo el jugo de manzana. ¿Vale? ¿Vale? Que va a ser listo para hacer este... Le vamos a hacer una primer fermentación. ¿Vale? De este lado de ahí. ¿Vale? Este corcho se va a retirar y se va a llenar completamente de jugo de manzana. ¿Ok? Sale a modo de que se desparrame prácticamente. No vamos a dejar nada de aire. ¿Vale? Muy bien. Esto va a ser una primer fermentación. Vamos a tener, a comenzar mucho, a tener mucha espuma. Es una fermentación salvaje. Después de que tenemos ese paro fermentativo, le agregamos jugo de manzana fresco para rellenar eso que ahí tenemos. Y finalmente, pues ya tenemos lo que es la silla. ¿Vale? Muy bien. ¿Vale? Y finalmente, a embotellar, ya que la gente tome ya la silla. Muy bien. Ahora te la vamos a probar. Te voy a mostrar las manzanas. ¿Vale? 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 Pues regresamos. ¿Vale? Y ya después de eso, Dani, esa silla se saca a partir de manzana autóctona. ¿Vale? Aquí tenemos cuatro tipos de manzanas distintas. Esta es de apariencia amarga, perdón, de sabor amargo. Esta le conocen como manzana de puerco. ¿Vale? Ok, ok. Luego tenemos esta otra. Esta se llama pomarrosa. ¿Por qué se llama pomarrosa? Porque cuando tú la cortas por mitad, digamos que el color de la pulpa es como el de una sandía roja completamente. ¡Wow! ¿Vale? Por eso esta manzana se conoce como pomarrosa. Luego tenemos esta otra. Esta se llama paraíso. Su sabor es dulce como la miel, llega hasta empalagar esta manzana. ¡Wow! ¿Vale? Y finalmente tenemos esta, que es prácticamente con la que nos ayuda a dar ese sabor característico a la sidra. Se llama camuesa dura. Camuesa dura. Camuesa dura. Camuesa dura. Entonces, hacemos una mezcla del 100% del jugo, hacemos una mezcla de diferentes sabores, de diferentes densidades, de diferentes texturas, para al final obtener el líquido. Te invito a probarlo. ¿Cómo ves? Pues, con mucho gusto la vamos a probar. Claro. Hola amigos y pues bueno, como lo mencionaron antes, vamos a pasar ya a la barra, a la parte de las pruebitas, a la parte de conocer un poco de los productos locales de Zacatlán y sobre todo del convento 1567 de la mano de nuestro amigo Iván. Entonces, pues vamos a lo bueno. Bueno Dani, vamos a probar esta primero, que es una sidra. Es la sidra que vimos ahí, de los pasos que te mencioné. ¿Vale? Ok. Entonces, este ya es transcurrido nueve meses prácticamente. Vean la consistencia, el color. Es una sidra totalmente distinta a las convencionales. No es carbonatada, ya que por lo que te decía es natural. Y bueno, si has tenido la oportunidad de viajar a España, o en el internet, en el internet también es muy fácil, ver cómo se sirve la sidra natural. Normalmente lo que hace allá es agarrar la botella, el vaso y desde la altura vierte la sidra, ¿vale? Eso se llama escancear, escancear la sidra. Y hay que golpearlo justamente en esta parte del vaso para crear esa espuma. Creando esa espuma ya te da otro sabor. Ok, muy bien. Pues bueno, hablando de sabores, vamos a probarla. Muy buen sabor, ¿eh? Ahí ya tenemos combinadas todas las manzanas que te mencionara. Ahí ya tenemos manzana amarga, manzana dulce amarga, ácidas, dulces. A lo mejor es porque no he tenido la posibilidad de probar cada una de esas manzanas, pero aquí saben muy, muy ricas. Está al fondo. Muy buena, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué más sigue? Bueno, Dani, vamos a continuar, ¿qué te parece? Por supuesto, a lo que sí. Vamos a degustar una serie de licores que se elaboran en otras partes del mundo. Solamente que bueno, aquí nosotros pues somos profesionales en lo que hacemos y hemos creado esas mismas recetas, pero de manera local y artesanal. Muy bien. A ver. Este que tengo aquí es un licor italiano, se llama Zambuca. Es a partir de triple anís, ya que la carga que tiene de anís es muy elevada. Es un alcohol de 40 grados, un licor de 40 grados. Uf. Luego pasamos a este, con el aspecto dorado. Ese es un licor muy parecido al licor 43. Nosotros lo hacemos, le pusimos 41, ya que bueno, mi padre nació en ese año y es el número de ingredientes que decidimos poner. Wow. A ver, su receta que él hacía antes era una de guayaba. Lo que era interesante en este licor que hacía él en el 2000, era que algunos de sus ingredientes los tostaba. Todo lo que hicimos fue anexar más ingredientes a esa receta de guayaba para poder crear algo similar a este licor español. Este es un licor de origen canadiense, su nombre original es Fireball, pero aquí nosotros lo replicamos también. Es un licor de whisky con canela, prácticamente. Sí, sí, sí. También es de triple ensamble como la absenta, o sea, al final te va a dejar algo interesante esta bebida. Vamos a descubrirlo. Pasamos a otro, este es un licor afloriciaco, su sabor es muy parecido al licor alemán que se llama Jagermeister, es a partir de raíces y de hierbas. Muy bien. Una de las hierbas que les ponemos es Damiana, que es exponente, digamos que te aumenta la libido, por decirlo así. Uy, uy, uy. Para aquellos que a lo mejor andan bajos, andan tristes. Sí, sí, sí. Para que se motiven. Se van a tomar medio caballito y pues ahí está. Lo demás ustedes sabrán que hacen. Claro. Y ya por último estos dos, este es un licor como el Baileys, es una crema a partir de avellanas, de nueces, de caramelo, cajeta, chocolate. Bueno, tiene una mezcla interesante, se llama cremburé, porque el sabor es muy similar a un postre francés que se llama cremburé. Interesante, no lo he probado, pero pues yo creo que me voy a acercar al probar este bonito producto. Y finalmente este que es muy cómico, muy relacionado a la parte mexicana. Claro. Este es un ron, ¿sale? Este ron nosotros le pusimos a Don Diagoberto. Si te das cuenta, Dani, tiene ahí la imagen de la lotería de un borrachito. Sí, sí, sí. Claro. Vamos a saberlo. Es un licor fuerte, de carácter fuerte, especiado, ligeramente a vainilla, notas a clavo, a madera. Y bueno, al final tiene un recorte dulce. Te va a gustar. Vamos a probarlo, vamos a probarlo. Pues bueno amigos, no se hable más. Vamos a probarlo, que pues ya se me hizo agua en la boca. Vamos a probarlo. Muy bien, Dani. Vamos a probar el primer tiempo que es Zambuca. Muy bien. No, miento, miento, perdóname. Te voy a dar limonchelo, ya que vamos a ir del más suave al más fuerte. ¿Estás de acuerdo en probar este, que todo es más suave que este? Sí, sí, sin ningún problema vamos a probar todo. Vamos a continuar, Dani. Muy bien, muy bien. Con las degustaciones. Más bien con las explicaciones. Perfecto. Ahorita te vas a poner alegre. Este licor es un licor de limón originario del norte de Italia. Se llama limonchelo. Y bueno, este licor lo descubrí porque me di cuenta que aquí en Puebla hay una pequeña comunidad de Italia. Claro. Que lo hace. Y nosotros decidimos hacerlo ya que es un licor que se debe tomar frío completamente. Ok. Te vas a servir el medio caballito y frío completamente. Es un sabor exquisito, es un sabor a base de cítrico puro de limón. Si te das cuenta el color. Un color realmente interesante. Claro. Y para los que gusten conocer esta clase de bebidas especiales pueden venir aquí. Mira. Es un licor bastante cargado de leche. Ajá. Vale. Su aroma. Me gustaría que le hicieras el primer examen que es el nariz. Vale. Uff. Tiene un olor. ¿En vista cómo lo ves? No, no, no. Se ve muy bueno y tiene un olor exquisito, eh. Miren. Bien. Compruébelo. Si les llega ese olorcito rico. ¿No? Vengan. Vengan a Zacatlán. Vamos a ver cómo termina Dani con toda esta dedicación. Yo espero que vas a salir muy feliz, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. No te preocupes, Dani. Aquí tenemos el servicio de taxis. Perfecto, perfecto. Y por allá está nuestro amigo el guardaespaldas. Un amigo. No, pues. Que en caso de que te pongas un poco agresivo, Dani, tenemos también... No, no, no. Para nada. Adelante, Dani. Te gustalo. Gracias. Uff. Muy bueno, eh. Un sabor muy, muy bueno. Está palísimo. Mmm. Uy. Tienen que venir a probarlo, eh. ¿Sí te preocupa? Oh, claro que sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien, Dani. Vamos a continuar. No sé cuál quieres probar primero. Tengo Zambuca. Este. Ok. Luego tenemos Absenta. Y tenemos este que es el licor de canela con whisky. Tú dime. Pues vamos a empezar poniéndonos creativos. Vamos a empezar con el Absenta. Ok. Y de ahí vamos a ver qué más. Qué más. Qué claro, claro. Muy bien. Uff. Corchito. ¿Vale? Y todo. Bueno. Te vas a dar cuenta del color que es verdoso, como en delada verde. Mira. ¿Ya viste? Muy padre. Sí, sí, sí. A ver, Dani. Adelante. Bueno, amigos. Es mi abuelita. El nombre sea de Dios. El nombre sea de Dios. El nombre sea de Dios. Ya lo vieron. Denle una chicadita. Uff. Un olor un poco herbal. Ajá. Muy interesante. Para empezar, el color también está súper interesante. Entonces, vamos a conocer el sabor. Pues algo totalmente diferente. Lo primero estaba más cremosito. Esto, la verdad, sí está un poquito más fuerte. Se distingue lo herbal, el alcohol. Y algo que habías comentado de tres que... Ay, no sé. Me queda. Ya me está haciendo efecto el alcohol. No te preocupes. Sí, mira. Es el triple ensamble. Como te comentaba, primero probaste un dulzor ligero al sabor de la hierba. Luego probaste un regusto al alcohol. Ajá. Y finalmente vino algo interesante. Sí, totalmente. Que no le vayas a comentar a la gente. Tienen que venirlo a probar. Para que lo prueben aquí. Y se den cuenta que esta absenta es algo fuera de lo ordinario. Muy bueno, eh. Y déjenme decirles que ese gesto que hizo Daniel no es meramente por el alcohol. Sino más bien es por este último efecto que deja la absenta. Sí, claro. Efecto... El gesto no es por el alcohol, es por lo extra. Tienen que venir a descubrirlo. ¿Quieres que probamos otro de triple ensamble? Claro, por favor. Bueno, vamos a probar ahora este. Que es el Fireball. Mejor conocido como... Aquí lo tenemos como Fireball. Es un licor de canela con whisky. ¿Sale? También te va a gustar. Yo creo que sí, eh. Ahí está el líquido. A ver. A ver. A ver. A ver. Ok. Para empezar aquí, ya cambio de color. Lo primero, lo más evidente. Después de ello, un olorcito totalmente diferente. No sé si percibas el olor a maderas. Tal vez te llega un olor a tabaco. No lo tiene, pero llega un olor ligeramente canela con tabaco. La canela es la primera que se distingue, pero también se siente un olor que lo pudiera describir yo como algo cálido. Pues vamos a probarlo. A su salud. ¿Qué tal te pareció? Algo un poco más picocito en la lengua. Algo totalmente diferente al anterior. Y déjenme en el último. Bueno, Dani, vamos con el último. ¿Vale? Ya no creo que aguante los demás. No, yo creo que vamos a ir por partes, eh. Entonces, el día de hoy nada más va a ser esto. Amigos, visítenos para que prueben todos. Pero por lo mientras, el día de hoy, nada más hasta acá. Vamos a probar este último. Tú eres como Jack el destripador. Vamos por partes. Claro, por favor. Muy bien. A ver, Dani. Te voy a servir este. ¿Qué? La textura es totalmente distinta a las demás. ¿Te puedes dar cuenta, Dani? Si lo puedes mover. Es un licor como más aceitoso, por decirlo así. Su color es prácticamente violeta. Así a simple vista se ve negro, pero es violeta. Es digamos que un color extraño, pero a la vez llamativo. Tiene, 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 este tiene un olor muy rico, eh. Un olor como a, no sé, no, menta tal vez, un poquito de... Anís. Anís, sobre todo. Un olor, un olor muy rico, anís. Entonces, tienes toda la razón, es algo de lo que más destaca. Así es, es un licor, te digo que se llama Sambucas, también de origen italiano. Pues vamos a probarlo y a su salud con este último del día de hoy. En este sí destaca más lo que es el anís. Tiene un sabor muy, muy dulce, muy rico, no mucho, pero bastante bueno. Este, ah, está exquisito este. Este fue uno de los que más me ha gustado, está más ligero. Bueno, amigos, espero les haya gustado este pequeño minitour aquí en Sidras el Convento 1567. El día de hoy hemos llegado a nuestro fin, pero sigan sintonizándonos. Le agradecemos mucho a nuestro anfitrión, Iván Salas, por este gran recibimiento. Y estaremos en contacto a través de DMC Click y también en las páginas oficiales de El Convento 1567. Sí. Por favor, sigan checando estos videos. Así es, algo nada más para agregar, es que si quieren visitarnos, nos pueden buscar en Google Maps. Aparecemos como Sidrería Artesanal, El Convento 1567. Ahí nos pueden agendar una cita. Y bueno, también con el buen Dani. Él, bueno, él es un guía profesional de turismo aquí en la región, muy conocido también. Que seguramente, aparte de este lugar, nos va a llevar a conocer más de la Sierra Norte. Muchas gracias a todos. Iván, hasta la próxima, eh. Hola, amigos. Pues nada más, por último, quiero comentarles un dato curioso. Esta clase de productos no los van a encontrar en ningún otro lugar que no sean vinaterías de prestigio. O recuerden, aquí el Convento 1567, en Zacatlán de las Manzanas. Gracias. Gracias.